Yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Le, le, le Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Colón Tú Tú estás hecho Siempre con hembras Y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que ya eres muy hondo Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Le, le, le Yo Soy el cantante Muy popular Muy popular Muy popular Donde quiera Pero Cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico Mi mejores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme Compárenme Criticones Hoy te dedico Mi mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mi mejores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mi mejores pregones Oléloa la 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 lala la 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 Escucha mi pregón ¿Qué dices? Le 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 lo lalai la La lale le le mamá ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te dedico Mis mejores pregones La vida me ha dado todo Desengaños e ilusiones Hoy te dedico Mis mejores pregones ¡Gracias! Hoy te dedico Mis mejores pregones Hay quienes cantan con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico Mis mejores pregones ¡Gracias!